Siempre la idea era, algún día voy a construir mi propio robot y voy a tener todo tipo de artilugios, un laboratorio completo, y voy a tener muchos robots y voy a hacer muchas cosas, inteligencia artificial, que en ese entonces ya más o menos entendía desde la ciencia ficción el concepto, etc. Entonces realmente me acuerdo que siempre quise tener como un contacto con la robótica desde el nivel personal, pero aunque era fácil conseguir a lo mejor algunas cosas para jugar a la robótica, no era realmente fácil acceder a un verdadero mundo de la robótica, es decir, para poder estudiar el área o para poder realmente conseguir materiales para experimentar, etc. Esto era bastante inaccesible, ¿no? Y realmente para la sociedad en aquel entonces, al menos en la sociedad donde yo me desenvolvía, era complicado porque era algo de otro mundo, era algo que no era realmente parte de la vida cotidiana de las personas, y se convirtió más en una especie de ficción, una especie de esto existe del otro lado del mundo, pero aquí no. Y eso pues obviamente impactó mucho en que a la larga pues yo estudiara mecatrónica, pero todavía pues hasta el día de hoy, pues vemos que en Latinoamérica no es muy común que existan temas como de robótica y todo esto, ¿no? No hay industria relacionada, etc. Entonces, hay que hacer algunos ajustes para que esto suceda. Y para eso me gustaría contarles un poco del contexto actual, así como qué es lo que nos imaginamos generalmente cuando hablamos de robótica, ¿no? Porque cuál es el estado actual de esta área. En primer lugar, pues hablar un poquito de la robótica que todo el mundo conoce, porque salen las noticias, porque sale incluso ya en películas, hacen referencias a este tipo de cosas, etc. ¿No? Que es la robótica espacial. Y sobre todo, pues, hacer hincapié en que este robot, por ejemplo, que es el Perseverance, es un robot que se mandó recientemente al espacio, que está en Marte, y que pues lleva varios experimentos para realizar, ¿no? Pero que para la gente, pues es un, es algo que está allá, es ahí intangible, donde está Marte, donde está la NASA, mucha gente incluso hace teorías conspiracionales o conspiranoicas, ¿no? Acerca de que ni siquiera llegamos a la luna, etc. No sé, es algo tan lejano, es algo que no puedes tocar, que parece más una producción cinematográfica hasta cierto punto para muchas personas, porque pues no existe ese acceso en Latinoamérica. Que, pues, nos genera una cierta distancia, ¿no? Una cierta idealización también de lo que es todo esto. Nos parece inalcanzable y también nos parece, pues, inaccesible desde muchas vistas, pues, a lo mejor económica o social, etc., ¿no? Y déjame decirte que en realidad la robótica llega muchos años, lleva muchos años existiendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, tal vez no en Latinoamérica, pero a nivel internacional, lleva muchos años desarrollándose. No sé si tú conocías a este robot, seguramente lo conoces porque es un robot muy, muy viejo, si te interesas a la robótica. Ahora, fíjate que este robot es el Asimo de Honda y Asimo se concibió en 1986. Es decir, si eres más o menos de mi edad, probablemente tú todavía no nacías y este robot ya estaba siendo concedido por los ingenieros de Honda. Y apenas el año pasado, si no me equivoco, se jubiló con 20 años de edad después de su lanzamiento. Es decir, cumplió 20 años de iteraciones, de mejoras, de realizar diferentes avances en tecnología relacionados con la robótica, con la inteligencia artificial, con la interacción humano-máquina, etc., que tuvo a lo largo de todos esos 20 años de desarrollo, de ingeniería, de papers, de investigación. Y después de todo ese tiempo, terminó el proyecto con muchos avances y listo, ¿no? Pero se cerró el proyecto con 20 años. O sea, imagínate qué tan viejo es esto. Y una vez que hicieron, ahora sí que todos estos progresos, bueno, realmente esto pudieron aplicarlo bastante en diferentes áreas, como, por ejemplo, todas las tecnologías que ellos utilizan para motores de precisión, etc. O sea, realmente toda esta tecnología que se desarrolló para Asimo se aplica hoy en día en muchos productos que, aunque no parecen un robot, sí que utilizan actuadores, inteligencia artificial, etc., ¿no? Y hoy en día tenemos robots todavía más avanzados, como este de aquí, que es Atlas de Boston Dynamics, que ya no solamente es capaz de tomar un vaso y llenar otro con agua, sino que realmente es capaz de generar, pues, todo tipo de interacciones con su espacio en un ambiente en tiempo real, corriendo, saltando, incluso entre cajas, no ante obstáculos, reaccionando en tiempo real ante cualquier pequeño desajuste que suceda en el equilibrio, etc. O sea, realmente ya estamos hablando de esta capacidad de caminar de los robots que tomó décadas hacer que funcionara en cuanto a ingeniería, que Asimo fue de los primeros robots en los que se experimentó el tema de los bípedos y de los humanoides, y que costó muchísimo más hacer que un robot caminara en dos piernas que hacer que una computadora le ganara en ajedrez a un ser humano por primera vez hace muchos años, ¿no? Entonces, realmente creo que es una hazaña, es increíble y existe, pero también es importante notar que esto lleva años ahí en investigación y desarrollo, ¿ok? Incluso otro tipo de robots que ya se ven más frecuentemente en las bodegas aquí en Latinoamérica, pero que por décadas han existido en otros países con más industrialización a gran escala, que son los robots móviles, las ingenierías móviles con capacidad de transportar objetos o de funcionar como, ¿cómo se llaman? Estos elevadores para colocar cosas en su lugar, ¿no? Entonces, realmente este tipo de robots llevan mucho tiempo existiendo hasta el punto en el que este robotcito que es aquí, que es la rumba, ya tiene bastantes años en el mercado existiendo dentro de lo doméstico, más allá de lo industrial, imagínate, junto a, pues, los gatos, a las mascotas en tu casa en Navidad, ¿no? O sea, este robot existe y está ahí en la casa de una persona funcionando y limpiando, ¿ok? Y, bueno, ¿cuál es entonces el mercado internacional real de la robótica actualmente? Pues es este, realmente, a ver, este listado tiene un poquito de retraso, no se ve exactamente así, algunas de estas ya no están, ya no tienen este nombre, o, por ejemplo, Anki, que tristemente dejó de funcionar hace algún tiempo, pero estas son algunas de las startups que han existido relacionadas con robótica. La mayoría de ellas siguen funcionando y fíjate cómo manejan cantidades de millones de dólares, todos estos son millones de dólares relacionados con su inversión para el desarrollo de tecnología y todas estas son empresas que continuamente están innovando, que continuamente están presentando productos, proyectos, que continuamente estos productos y servicios que ellos venden de robótica se están aplicando en lugares reales, en situaciones industriales, en situaciones de automatización, en situaciones también domésticas, y cada una de estas empresas está generando innovación, pero también están generando un mercado donde ya no solamente es el mercado de comprar o rentar las tecnologías relacionadas con la robótica, sino también es el mercado del conocimiento relacionado con la robótica, es decir, de toda esa gente que tiene que prepararse y estudiar para entonces aprender robótica y entonces poder trabajar en este tipo de empresas o crear su propia startup. Entonces, tenemos que todo este mercado está creciendo bastante y únicamente en el mercado de las unidades móviles, ya no digamos de los brazos robots que por sí llevan muchos años en la industria, sino las unidades móviles, que es lo que se está como popularizando en estos momentos y las tecnologías que se están innovando, sobre todo en estos momentos. Las unidades móviles pueden ser drones, pueden ser todo lo que tiene que ver con las unidades de cuatro ruedas, de dos ruedas, lo que vienen siendo desde carros autónomos, de transporte de personas, pero sobre todo cuando se habla de unidades móviles, se habla de transporte de objetos, en este caso dentro de un lugar industrial o en algún tipo de servicio de paquetería que también existen. Entonces, fíjate cómo este mercado se estima que para 2027 cueste 7.9 billones de dólares en el mundo y la mayor parte, tristemente, se lo van a llevar a otros países porque lo que es Sudamérica, como quedamos, solamente va a tener una muy pequeña rebanada del pastel por la falta de acceso. Al menos esto es lo que se está previendo por los datos actuales. Y, por supuesto, se muestran algunos de los robots, algunas de las marcas detrás de los robots que van a hacer esto, que son, por ejemplo, Kuka Robotics, ABB, que son dos grandes gigantes históricamente. Mir, que precisamente son los que han hecho desde un inicio las unidades móviles que funcionan en la industria, en las bodegas y todo esto. Boston Dynamics, como el Robot Atlas o el Perro Robot, que también ya todo el mundo conoce. Entonces, todas estas empresas ya están posicionadas. Hay dinero, hay necesidad de ingeniería, hay puestos, hay vacantes para que la gente trabaje de esto, pero por algún motivo en Latinoamérica nos sigue pareciendo súper lejano. Fíjate cómo, si se alcanza a ver aquí, porque creo que quedaron un poco mal los colores, pero cómo hasta el 2020 las proyecciones son que existen 5 billones de dólares de mercado solamente en el uso de robots domésticos, por ejemplo. O sea, realmente estos mercados existen, están ahí. Y si hablamos de robots domésticos, pues estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de aspiradoras robots, de todo lo que tiene que ver con robótica para limpieza, automatización, etcétera. Y, pues, cómo esto existe y hay dinero de por medio. ¿No? ¿Y cuál es el acceso en Latinoamérica? Pues, como veíamos, muy malo, ¿no? Como veíamos, realmente estamos en los países con la peor calificación de acceso a el mercado global de robótica. No solamente es un fenómeno relacionado con el conocimiento, sino también con la economía. Es un fenómeno relacionado con las políticas públicas, con todo. Tiene que ver con todo. Con nuestro nivel de desarrollo también en cuanto al conocimiento, por supuesto, pero es multifactorial. Entonces, ojo con eso. De un modo u otro, al final, las proyecciones son que vamos a tener muy poca participación en ese mercado y que somos de los que más atrasados vamos en ese tema. Pero eso no siempre fue así. Déjame contarte la historia de este robot que estás viendo en pantalla, que es Don Cuco el Guapo. ¿No? Don Cuco el Guapo es un robot mexicano. No, eso es para empezar. No, no es una escultura. Yo sé que se ve medio como fake. O sea, yo sé que parece como que no es real, pero eso solamente porque es muy viejito, porque no es un robot actual. Y así se venían los robots en el año en que se presentó este robot. Don Cuco el Guapo es un robot creado por una colaboración internacional, pero sobre todo por una universidad de aquí de México, que es la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si no me equivoco, la UAP. En 1992. Estamos hablando de un robot de 1992. Y es capaz de tocar el piano. O era capaz de tocar el piano. De hecho, no sé si lo habían escuchado antes o algo así, pero si tú buscas Don Cuco el Guapo en YouTube, vas a encontrar algunas grabaciones de Don Cuco el Guapo siendo presentado en un canal de televisión mexicano tocando una canción de Pink Floyd. O sea, entonces, este es un robot real que realmente tocaba el piano a través de una secuencia de instrucciones programadas. Y lo más tal vez destacable de este robot no es solamente que tocaba el piano, sino que el microchip, el microprocesador con el que funcionó fue también una colaboración internacional entre varios países. Fue una colaboración entre Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Y entre todos ellos hicieron los diferentes módulos necesarios para el sistema de control. Y el microprocesador se nombró ILA 9200, por si lo quieren buscar. Y este microprocesador fue realmente hecho por estos centros de investigación, esta colaboración internacional. Y lograron hacer que ese microprocesador tuviera una aplicación real en un robot. Eso en 1992 se presentó. O sea, que se estuvo trabajando desde antes. Se presentó en 1992. Imagínate. Y aquí te puedo poner, por ejemplo, una captura de un paper, ¿no? De cómo están aquí un paper en Barcelona, España, hablando sobre precisamente ese procesador, que de hecho estaba pensado con fines didácticos para, pues, precisamente enseñarle a las nuevas generaciones todo lo que tenía que ver con diseño y desarrollo tanto de microchips, de microprocesadores, como de la parte de programarlos, ¿no? Entonces, esto en Latinoamérica existía, pero por algún motivo, pues, desde los gobiernos o tal vez desde diferentes factores, no se continuó con ese desarrollo. Y hubo una gran época oscura, por decirlo así, en la que sí sigue habiendo investigación y desarrollo, pero realmente no ha sido para destacar a nivel internacional como centros de innovación, ¿no? Pero eso está a punto de cambiar y ya está cambiando desde hace algunos años. Déjame presentarte aquí, Webot, que es el robot de una startup colombiana que se dedica a domicilios, ¿no? Aquí podemos ver en el GIF cómo está entregando un paquete. Y también podemos ver cómo es una unidad móvil de cuatro ruedas que utiliza algunos sensores, algunas cámaras para poder moverse a lo largo de diferentes lugares, ¿no? Entonces, realmente aquí Webot es un robot real. También están muy preocupados por cosas que le preocupan a una startup moderna, por ejemplo, como la experiencia de usuario. Por eso puedes ver que tiene una carita y unos ojitos para ser expresivo y entonces transmitirle a sus clientes o sus usuarios pues cierta confianza, cierta empatía, etcétera. O sea, realmente no es solamente un robot que hace algo desde la perspectiva de la investigación y desarrollo. Es un producto completo que está haciendo un modelo de negocios real, ¿ok? Y eso es importante porque KiwiBot logró levantar capital de Estados Unidos para funcionar. O sea, levantaron en algún punto, por ejemplo, 7.5 millones de dólares. Actualmente han levantado más que eso de capital para poder desarrollar a su mercado. Y fíjate cómo en esa foto que se ve ahí en esta captura de pantalla hasta podemos ver una versión súper temprana de KiwiBot. O sea, en lugar de ser una pantalla LED, solamente es como una foto de ahí algo con bigote. y podemos ver que se le pueden ver hasta los cables internamente de lo que hace, ¿no? Entonces, realmente, fíjate cómo con un proyecto que puede comenzar así de simple puede llegar a ser un proyecto tan avanzado y tan completo como todo un producto como este que vemos aquí, ¿no? Y, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino cayendo en la realidad, aterrizando en la realidad, todavía falta mucho por hacer. Y eso es bueno también porque significa que se necesita ingeniería, que se necesitan personas como tú y como yo que estamos interesadas en desarrollar robótica para poder hacer que estas cosas sucedan. Actualmente, robots como KiwiBot, y no solamente es porque sea de Latinoamérica y no significa que sea malo KiwiBot, sino que esto pasa en todos los tipos de robots que funcionan en el mundo con este modelo de negocios y con esta forma de funcionar que todavía necesitan humanos para funcionar. Todavía necesitan operadores humanos, básicamente es un poco más como una especie de carro a control remoto avanzado porque puede ser controlado a bastante distancia, porque realmente utiliza sensores y cámaras mucho más avanzados para dar más información y para obtener una mejor navegación, pero realmente todavía utiliza humanos que se aseguran de que todo llegue a su destino y etcétera, ¿no? No es muy diferente, la verdad, de la conducción autónoma actual. Seguramente has visto carros como Tesla que ya pueden tener una conducción autónoma en una autopista, pero todavía necesitas un humano detrás verificando que el auto, pues en caso de alguna cuestión no prevista, pues necesita asistencia de un humano para que el humano resuelva ese problema, ¿no? Entonces realmente no es que esté mal, es que es el estado del arte de la robótica actual, ¿ok? Y hay mucho que mejorar y hay mucho que aplicar y eso es bueno para las personas que queremos entrar a esta industria. Y por lo tanto comenzamos a preguntarnos, ok, entonces ya está habiendo mercado, ojalá haya más, pero necesitamos también acceso entonces a la parte educativa para que las personas que realmente queremos podamos entrar, aprender las cosas correctas y entonces aplicarlas en la industria, conseguir esos puestos, conseguir hacer esas empresas, poder hacer que esas cosas lleguen a Latinoamérica, ¿no? Y entonces nos preguntamos qué onda con la educación y nos damos cuenta que en Latinoamérica si tú te pones a investigar puedes encontrar en grupos de Facebook o en redes sociales en general que ya existe bastante robótica educativa. Realmente existen escuelas que enseñan con Legos o que enseñan con algún otro material didáctico de robótica y que comienzan a enseñarle a los niños los principios básicos. Pero precisamente la mayor parte de la oferta de la robótica educativa está enfocada para este tipo de situaciones donde más bien es para enseñar lógica de programación o razonamiento sobre la mecánica, etcétera, pero realmente no es una robótica profesional. Entonces necesitamos dar ese salto gigantesco que hace falta para llegar allí. La verdad es que actualmente si quieres aprender robótica es difícil encontrar una carrera universitaria relacionada. Existen algunas partes al menos de México, sin embargo, no es fácilmente accesible sobre todo por el factor económico. De otro modo, si quieres algo más autodidacta, los recursos pueden ser bastante caros y si eres autodidacta, pues tienes que crear tu propio camino todavía. Existen personas con los conocimientos necesarios, eso sí, y con disposición a compartirlos, pero todavía no logramos conectar la oferta con la demanda para que estas cosas realmente pasen. Y también pues existen personas con interés, obviamente, personas que quieren aprender estas materias pero que no saben cómo, que no saben por dónde comenzar a aprender o simplemente faltan los recursos didácticos porque no hay muchos recursos didácticos y también los recursos materiales, los recursos económicos para hacerlo. Falta todo lo que tiene que ver con material didáctico actualizado también, incluso en las universidades muchas veces se enseña una robótica desde el punto de vista tal vez de una ingeniería que te enseña más las matemáticas y todo eso y cuando quieres ver lo práctico lo más común es encontrar tecnología muy vieja y eso significa que te estás perdiendo de la gran oleada de tecnología que se está desarrollando actualmente que es con la que realmente podrías comenzar a trabajar en la industria. También hay el hecho de que la mayoría del conocimiento disponible está a nivel de investigación o a nivel académico pero no industrial al menos en Latinoamérica y una vez que no tienes acceso a lo académico pues tampoco tienes acceso a ese conocimiento o sea muchas personas que no tuvieron la oportunidad de acceder a una universidad por ejemplo o que tuvieron la oportunidad de acceder pero no de acceder a la universidad correcta tienen problemas para conseguir el material correcto para aprender no saben por dónde comenzar y si acceden acceden más a una parte técnica que una parte de ingeniería lo que significa que no tienen un conocimiento completo para trabajar en estas startups o para realmente desarrollar estas startups y eso es un problema porque significa que hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista educativo de la robótica y finalmente pues para terminar de golpear esto como no hay un mercado desarrollado de robótica en Latinoamérica también es complicado conseguir las materias primas para hacerlo para llevarlo a cabo ¿por qué? porque al no haber mercado pues nadie trae ese tipo de piezas al mayoreo entonces todo es muy caro y difícil de conseguir entonces se convierte en un problema también por ejemplo aquí tenemos el caso de Vector que es un robot increíble la verdad es genial este robot pero su costo puede llegar a ser bastante elevado si no consigues en el lugar correcto es decir Vector es un robot de Anki precisamente la startup que mencionábamos hace rato que actualmente ya no existe pero dejó liberado por ejemplo su SDK y algunas cosas para que puedas programarlo y la gran ventaja de Vector es que tenía bastantes sensores con bastantes capacidades como reconocimiento facial la capacidad de realizar juegos completos navegar sin caerse etcétera no sé realmente era un robot bastante completo compacto para que lo pudieras tener por ejemplo sobre tu escritorio era una especie de mascota robot pero al mismo tiempo era un entorno de desarrollo y de aprendizaje donde tú podías conectarte o puedes conectarte todavía a su sistema por medio de código y realmente aprender a programar todo esto incluso puedes conectarlo con tecnologías modernas que se están utilizando en la industria realmente como puede ser ROS el sistema operativo robótico y desde ahí tomar a lo mejor el control y meter realmente inteligencia artificial machine learning etcétera pero a nivel profesional incluso de investigación de doctorado etcétera de maestría etcétera entonces realmente es un gran robot pero es difícil conseguirlo y sobre todo como la empresa ya no existe pues a veces los precios por encontrar uno son muy elevados entonces nos comentan Digital Dream Labs compró Vector 2.0 que está por salir entonces excelente eso es increíble porque significa más acceso y eso está increíble sin embargo pues todavía de repente estos costos pueden llegar a ser excesivos incluso este es un costo súper elevado o sea esta publicación de Mercado Libre yo la vería y diría no esto me están estafando seguramente se puede conseguir mucho más barato comentaba Alexis hace rato que le costó 3 mil pesos en su momento entonces ok va pero sigue siendo caro para muchas personas muchas personas por su el ingreso promedio en Latinoamérica no solamente en México en Latinoamérica suele ser muy malo y como muchas veces estas cosas hay que importarlas y no son tan masivas significa que los precios son altos ¿no? y también los tiempos de entrega y la dificultad para conseguirlos etcétera ¿no? entonces es complejo y por otro lado si quieres meterte con otro tipo de kits un poco más como para trabajar con otra placa que también es muy utilizada en robótica en países como Estados Unidos o en Europa etcétera en China que es la Jetson Nano la Jetson Nano es una es como una computadora miniatura pero que trae tarjeta gráfica con capacidad para procesar visión artificial inteligencia artificial de una manera bastante mejor que una computadora básica promedio y está especializada en visión artificial y inteligencia artificial ¿no? entonces creo que a ver un momento ah ok nada un comentario listo entonces creo que actualmente ya va por sus bueno no recuerdo que versión va en este momento pero bueno en este momento es difícil conseguir las Jetson Nano por dos razones porque uno pues la escasez de semiconductores y dos porque los precios justamente muchas veces al llegar a Latinoamérica ya son de revendedor ¿no? entonces hay muchas cuestiones que dificultan conseguir una Jetson Nano y luego cuando quieres construir aparte ya no solamente un sistema de visión artificial ahí fijo como una cámara de vigilancia inteligente si no quieres construir un robot tienes que comprar más material todavía como este que estamos viendo aquí que solamente es el puro sistema externo o sea no incluye la Jetson Nano y fíjate el precio o sea está muy elevado para la mayoría de las personas entonces los materiales siguen siendo muy muy caros si quieres conseguir los que utilizan en estos países muchas veces vemos como gente que sí es autodidacta pero que que sube sus robots así súper complejos y avanzados pero son de estos países donde es un poco más fácil conseguirles cosas y en la automática realmente sería muy complicado replicar algo así e incluso pues actualmente con la escasez de chips a veces es imposible aunque tuvieras el dinero conseguir alguna de estas en algunas ocasiones o sea entré a un sitio el día de ayer y me decías algo así como en 90 semanas algo así o sea muchas semanas dos años creo tres años para poder conseguir una de estas en este caso no hice una búsqueda profunda seguramente algún revendedor encuentre todo pero bueno entonces ya tendría también un sobreprecio entonces realmente esto es complicado y no es tan accesible para Latinoamérica por otro lado tenemos las computadoras de más bajo costo como el Raspberry Pi que es bastante utilizado en proyectos sobre todo ya aquí en la región pero no tiene la potencia necesaria para trabajar entonces lo que se hace es a veces transmitir esa información a la nube y ahí realizar la inteligencia artificial etcétera es una buena estrategia la verdad para disminuir costos pero realmente a veces sigue siendo también difícil de acceder y difícil de utilizar sobre todo para estudiantes no sé si alguno de ustedes todavía recuerda su época de estudiante pero bueno al menos yo ya no soy estudiante si tú eres estudiante pues todavía estás en esa época ¿verdad? pero significa mucho más esfuerzo mil pesos que después ya cuando te asentas poca laboral bueno suponiendo que consigues un buen empleo y todo esto todavía es inaccesible para los estudiantes ¿no? entonces realmente cuanto más se puedan bajar los costos cuando hablamos de Latinoamérica mejor porque realmente el hardware pues es complicado de conseguir etcétera y no solamente el hardware también la educación misma es difícil de conseguir ¿no? en este caso The Construct es uno de los mejores sitios actualmente para obtener educación profesional o sea esto no es un curso de programación básica estos son cursos realmente de machine learning para robots de robótica de navegación autónoma etcétera o sea son buenos cursos pero pues los costos también pueden ser inaccesibles para mucha gente ¿no? o sea para alguien que está en estos países probablemente no es tanto pero para Latinoamérica lo es ¿no? y sobre todo para el ingreso por medio de una familia de alguien que apenas está estudiando ¿no? entonces realmente puede ser complicado y ahí es donde surge la importancia de las comunidades es súper importante que las comunidades de aquí de Latinoamérica comencemos a trabajar precisamente en hacer más fácil el acceso al conocimiento porque de ahí vienen muchas cosas realmente el acceso al hardware hasta cierto punto se puede resolver con ingenio y con mercado o sea habiendo más personas queriendo comprar una Raspberry Pi probablemente disminuya los costos por importación etcétera ¿no? pero tiene mucho que ver para que ese mercado surja pues el mercado antes que es el conocimiento donde haya mucha gente para que haya mucha gente queriendo comprar Raspberry Pi tiene que haber mucha gente enseñando cómo programar una Raspberry Pi y sus beneficios por ejemplo entonces es importante que las comunidades comiencen a crear ecosistemas de intercambio de conocimiento aquí en la región para poder hacer los proyectos de más fácil acceso que las comunidades se preocupen no solamente por hacer proyectos sino se preocupen por el nivel socioeconómico de su público objetivo que no es el mismo que el que podríamos ver en estos otros países ¿no? porque tal vez una persona de una comunidad si tiene acceso a su Jetson Nano y comparte tutoriales con Jetson Nano pero la mayoría de la gente no va a poder replicar esos tutoriales porque no tiene una entonces es complicado y pues en general las comunidades son súper útiles y han sido súper útiles por ejemplo en la industria del software o del open hardware o del hardware por la disminución de las barreras de entrada en general o sea el hecho de que existan comunidades hace que sean lugares a donde te puedes o sean personas con las que te puedes acercar y acceder al conocimiento acceder a plazos de trabajo acceder al intercambio en general de ideas acceder a darte cuenta que existen a lo mejor estándares o a quien preguntarle cualquier cosa relacionada con tu área además cuando las comunidades comienzan a desarrollar sus propios proyectos en este caso comunidades de open source o open hardware o lo que sea también disminuyen los costos por propiedad intelectual para que alguien comience a utilizar algo si tú quisieras desarrollar un robot con una jetsong nano tendrías que utilizar un SDK un entorno de desarrollo y todo un compilador que te provee el fabricante que en este caso es NVIDIA para poder programarlo para poder utilizarlo y eso significa en muchos casos costo por licencias y aunque a lo mejor te regalan por ser estudiante la licencia cuando ya quieras aplicar eso en la industria ahí sí te comienzan a cobrar por la distribución y todo lo demás entonces realmente las versiones privativas de todo esto suelen ser más caras y cuando hay una alternativa open source o open hardware los costos disminuyen y eso hace que más estudiantes puedan entrar pero también hace que más personas puedan emprender con menos costos con menos riesgos con menos inversión etcétera y eso trae consigo también la facilidad de acceso al conocimiento de aprender porque al ser proyectos de código abierto significa que tú puedes meterte en cualquier momento a su código estudiarlo entenderlo mejorarlo o empeorarlo pero ya aprendiste algo en el proceso y entonces puedes hacer uso de eso cuando las tecnologías son cerradas o privativas o de patente eso no se puede hacer entonces eso trae consigo también estandarización porque si de repente todo el mundo utiliza un sistema privativo las empresas privadas tratan de ser la única en el mercado y las empresas privadas tratan de si una ya tiene el control de la mayoría del mercado va a tratar de crear estándares que los demás no puedan usar entonces eso realmente es una desestandarización y es una barrera de entrada para las demás empresas sin embargo cuando se utilizan proyectos open source entonces ocurre lo contrario si todo el mundo utiliza por ejemplo Linux en servidores eso se convierte en una especie de estándar donde realmente cualquier software que tú hagas puede correr ahí incluso sin pagar licencias entonces se hace bastante importante todo ese tema luego tenemos los costos compartidos porque una vez que múltiples empresas comienzan a organizarse para entonces poder trabajar en un proyecto en conjunto en lugar de tener esos proyectos de forma privada en un búnker sino que empiezan a colaborar con comunidades y empiezan a desarrollar también desde lo que aportan las empresas a las comunidades también significa compartir costos en investigación y desarrollo hace más barato que estas cosas sucedan y finalmente pues el caso de una vez que ya están estas tecnologías que son de open source o de open hardware que son más accesibles entonces todo lo que tiene que ver con educación puede acceder a ello es decir las escuelas los diferentes métodos educativos desde una escuela una universidad una secundaria hasta un canal de YouTube pueden utilizar estas herramientas y enseñarlas sin miedo a derechos de autor o a cometer alguna infracción con el tema de licencias etcétera y con el solo hecho de que sus estudiantes van a poder hacerlo porque pues no es algo privativo entonces realmente se convierte en toda una estrategia el que existan comunidades que además estas comunidades realmente produzcan conocimiento y herramientas y que también las empresas se unan para ayudar a las comunidades a hacerlo es muy importante pero todo esto requiere colaboración colaboración entre la industria la academia las comunidades etcétera eso no sucede mágicamente y no es fácil tampoco hacer que suceda trae muchos beneficios pero no es fácil llevarlo a cabo entonces por si alguien está ahí está interesado de cualquiera de estas áreas esta también es una invitación a la colaboración y de ahí surge Robot Zlatan Robot Zlatan a grandes rasgos es una comunidad que trata de hacer ese conjunto donde industria gobiernos comunidades lo que es el sistema educativo etcétera puedan unirse conversar intercambiar ser un punto de encuentro para crear un mercado para crear un verdadero ecosistema donde exista la comunidad pero relacionada también con robótica profesional como mencionaba ya no solamente a nivel educativo sino que esto sea robótica que puedes aplicar en la industria y por supuesto al hablar de colaboración hablamos de intercambio de conocimientos de negocios etcétera hablamos también de construir open source y open hardware en conjunto y a partir de todo esto a raíz de todo esto es que surge desde el año pasado la idea de realizar un proyecto didáctico por parte de Robot Zlatan para poder crear una plataforma que le sirva a muchas personas que sea de bajo costo y que permita aprender temas profesionales de grado profesional no solamente de grado educativo para poder generar proyectos de robótica en latinoamérica y a partir de ahí es que sale pues nuestro robot en este caso esta es la primera versión ya está muy viejita esta es la versión del año pasado y como pueden ver solamente es una placa que es un modelo de placa ESP32 que tiene un controlador ahí de motores que es un otro dispositivo y por detrás y por detrás no se alcanza a ver tiene una conexión para la batería etcétera y listo con eso hacíamos girar los motores etcétera eso era todo pero a partir de que conseguimos esta otra placa que es la ESP32 que es un chip bastante completo funciona 32 bits y permite precisamente utilizar esta cámara que no es la gran cámara es una cámara sencilla pero al ser una cámara ya podemos hacer cosas con ella y por supuesto pues generamos la versión 2 del robot que se nota la diferencia también se nota cómo pasaron los años en el primer modelo al segundo pero bueno a grandes rasgos se siguió mejorando ya vamos en la segunda versión de este tratar de desarrollar este robot también disminuyeron los costos en el primer robot en este se gastó lo mismo que en el segundo robot pero hablo de que disminuyeron porque se ganaron más características en este caso la capacidad de utilizar la cámara entonces fíjate cómo con el mismo precio logramos una mejora en solamente un año y aquí está el robot funcionando en este caso solamente es una prueba de los motores ahí no tiene ningún tipo de inteligencia pero este chip es completamente capaz de ejecutar modelos de machine learning a bordo obviamente no modelos muy grandes pero sí lo suficientemente grandes para hacer algún tipo de proyecto didáctico interesante y por qué no conectarse a un sistema más grande como puede ser comunicarse por ejemplo con una computadora que utilice ROS y que esta se encargue de un procesamiento pues más complejo eso es lo suficientemente bueno para hacerlo también tiene comunicación wifi por lo tanto se puede comunicar precisamente de forma inalámbrica a otras computadoras a una red y también tiene bluetooth en este caso pues se quiere conectar a algún dispositivo bluetooth como un celular y tomar el control con el celular por ejemplo un control remoto etcétera entonces realmente es una plataforma muy barata y bastante completa para utilizar estos son los materiales a grandes rasgos utiliza pues la SP32 utiliza pues una placa una protoboard o breadboard como le quieran llamar utiliza un controlador para los motores utiliza dos motores con su motor reductor para poder tener ahí un poco más de control y una rodita estas que venden para mover cajones pues nada más para que no haya mucha fricción en la base por debajo yo también le puse una pequeña tarjeta de crédito ahí se alcanza a ver bueno no es una tarjeta de crédito es una tarjeta de puntos pero ahí se alcanza a ver un poquito que hay una tarjeta sosteniéndolo todo sobre todo para atornillar los motores pero pues eso lo consigues hasta gratis entonces eso además de unos cuantos cables es suficiente para enseñar muchas cosas la verdad entonces vamos a hablar de qué aprender qué es lo que puedes aprender con este tipo de herramienta pero para eso voy a tener que desconectarme un momento vuelvo en unos minutos te cedo el micrófono Alexis qué tal cómo están bueno en lo que viene de vuelta aquí Diana vamos a chequear rápido vamos a una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora ok así como lo está poniendo Diana sí muchos muchos de la industria que se está desarrollando en los últimos 5 o 10 años ha estado siendo repartido pues de manera no uniforme entre lo que son estas diferentes regiones del mundo y pues sí en lo que en particular lo que es Latinoamérica y pues en especial Sudamérica es donde no ha caído con mucho de lo que nosotros nos hubiera gustado ok eso también viene en parte tanto de por la la dinámica interna de cada país posiblemente pero también por mucho tiene que ver por la cantidad de productos que nosotros podemos acceder en este caso pues como está diciendo esta Diana literal ya lo estaba comentando en el previo a lo que era la presentación que el vector con el que ustedes ya han visto en otros que pueden ver aquí en el canal de Software Group de nuevo gracias por la plataforma y también en otros en el canal oficial de RoboSata ustedes pueden checar de que el robot está muy completo y pues en realidad en su tiempo sí costaba un poquito me acuerdo que por lo tanto eran como más o menos 300 dólares por allí o sea era mucho yo cuando lo compré lo compré como casi como por 3 mil pesos unos 150 150 y tantos dólares pero fue porque justamente Anki acababa de este de quebrar sí entonces básicamente lo que están haciendo era una liquidación un remate y pues no sé como que la oportunidad se dio lo compré y dije bueno aquí está este en primer lugar lo quería utilizar como eso como lo que era inicialmente un robot este mascota pero ya después este cuando estaba viendo más lo que era la descripción pues dije no pues tiene tiene caso comprarlo porque aunque no lo crean este robotcito tan pequeño tiene una serie de sensores que son muy 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 buenos para lo que es el término didáctico y ellos este los los de Anki pues dijeron bueno vamos a exponer ese tipo de datos a las personas en este caso tenían una cámara tienen un acelerómetro un giroscopio tiene sensores de de como se llama de distancia pero distancia como lo puedes llamar como el mismo que tiene el celular para ver si lo tienes este puesto en la oreja o no para saber si apaga la pantalla o no este proximidad perdón eso se llama tiene proximidad para no caerse al escritorio tiene tiene altavoces tiene una pantalla este OLED creo que si era OLED OLED y tienen incluso un sensor de de capacitivo para poder saber si lo estás tocando o no en la parte de lo que es arriba de la mochilita bueno pues básicamente ese tipo de cosas no de repente se volvieron muy caras igual con el Jetson el Jetson este apenas estaba regresando acá al país dije lo primero que tengo que comprar es esto porque básicamente todo se está encareciendo y si básicamente mucho de ellos se ha seguido encareciendo y por ejemplo me tocó mucho con lo que era también la plataforma de drones Pixel y pues así una serie de cosas van a ir arrastrando a otras y pues por lo mismo a lo mejor eso puede ser un poquito complicado con lo que es la experiencia y pues este como se llama el proyecto como lo de Diana pues promete ser una plataforma asequible con la que ustedes pudieran jugar un poquito y pues más que nada pues afianzar esos conocimientos que a lo mejor los obtienen de manera teórica y pero ahora ya viéndolos cómo funcionan pueden incluso crear una mejor intuición de lo que es lo que va a pasar después no sé si tienes que decir algo Diana de tu plataforma de financiar así los conocimientos tú crees que sería muy buena idea no de hecho la intención es que sí sea una plataforma sobre todo didáctica pero que los conocimientos que aprendas no sean simplemente didácticos sucede que muchas plataformas didácticas de robótica están pensadas a ver las podemos clasificar en dos las caras si utilizan tecnologías que podrías utilizar en la industria pero por lo mismo son bastante caras por ejemplo la Jetson Nano las baratas suelen utilizar tecnologías que no suelen no suelen utilizar en la industria entonces eso significa que hay un gap si tú aprendes con las baratas probablemente esa teoría la puedes aprender pero en la práctica vas a tener que reaprender tal vez varias cosas y a lo mejor hay cosas que incluso tal vez no logres tocar por ejemplo el tema de machine learning de inteligencia artificial entonces realmente se puede convertir en una inversión tal vez no tan buena a pesar de que sea pues más asequible ese es un tema complicado en el ecosistema actual creo que si vale la pena aprender en muchas ocasiones con esas herramientas y después hacer el avance a las otras pero no siempre se puede o sea no siempre se puede y esta plataforma va tirando como al centro poquito en ese espectro trata de ser una plataforma de ultra bajo costo pero al mismo tiempo tratar de enseñar tecnologías profesionales este robot no está pensado para funcionar solo realmente el el procesamiento a bordo sería muy limitado pero si tú conectas este robot vía wifi a tu sistema por ejemplo con ROS entonces puedes aplicar todo el ecosistema de ROS a este robot y eso hace un cambio muy grande y por qué no utilizar simplemente un simulador en ROS porque bueno muchas veces los simuladores no logran imitar a la realidad y hay problemas que solamente vas a tener cuando tienes el hardware funcionando entonces sobre todo eso se trata esta plataforma bien pues entonces creo que te falta un poquito más de la presentación y justo es hablar sobre qué puedes aprender con esta plataforma un poquito tal vez se sienta como que exagero pero créeme que no es así se puede sacar todo ese temario gigantesco de aquí y hay varias áreas de estudio que pueden aplicar y también tecnologías de momento todo esto es más hipotético porque no lo hemos desarrollado no hemos desarrollado un libro manual o cursos relacionados con esto pero la intención es que pueda salir de esta plataforma en este caso por ejemplo se pueden aprender fundamentos de electrónica se pueden aprender fundamentos y buenos fundamentos de programación porque se utiliza C para embebidos y esas cosas sistemas operativos también este pequeño robot por muy sencillo que se vea es un chip de 32 bits con dos núcleos y eso significa que puedes hacer cosas muy interesantes con un sistema operativo en este caso por defecto el fabricante lo distribuye con una librería que se llama Free Arthos que en este caso es un sistema operativo para embebidos que está pensando en ejecución en tiempo real y consumo de bajos recursos porque pues es un chip embebido entonces lo es pero ya puedes comenzar a aprender algunos procesos algunos o mejor dicho algunos conceptos dentro de los sistemas operativos como pueden ser el manejo de múltiples tareas y todos los algoritmos que hay detrás entre otras cosas esto es un conocimiento que se utiliza muchísimo cuando hablamos de robótica profesional si tú hablas por ejemplo de una rumba o alguna de sus competencias muy probablemente ese robot por el costo que tienen justamente las empresas que fabrican necesitan disminuir los costos no pueden ponerle una Jetson Nano a cada aspiradora robot que cuesta lo mismo que toda la Jetson Nano entonces necesitan hacer que en menos hardware quepan más cosas y esto se hace por ejemplo optimizando con sistemas operativos con trabajando con C en lugar de con Python a bordo cosas así entonces se puede aprender este tipo de conceptos con esta placa se puede aprender también sobre algoritmos sobre todo cuando estás accediendo a la cámara y quieres comenzar a entender cómo funciona el procesamiento de cada píxel etcétera puedes comenzar incluso a entender algunos algoritmos de visión artificial que si bien no se va a ejecutar en tiempo real es decir a más de 24 o 30 FPS si es lo suficientemente bueno para hacer el procesamiento de una imagen o por lo menos aplicarle alguna clase de filtro entonces puede ser interesante por supuesto también puedes aprender el tema de Machine Learning que obviamente no vas a hacer un clúster de supercomputadas no vas a poder hacer lo mismo que hace a lo mejor Tesla y cosas así pero Machine Learning existe actualmente una rama que es Tiny Machine Learning o Machine Learning en el Edge o en Bebido como le quieres llamar que significa que un modelo que tú entrenes que no sea demasiado grande el modelo de Machine Learning puedes reducirlo todavía más pero que utilice o requiera menos capacidad de ejecución de cómputo y actualmente TensorFlow por ejemplo soporta TensorFlow Lite y TensorFlow Lite Micro que es para microcontroladores y es compatible con esta placa que es la SP32 bueno el chip que es el SP32 de hecho en esta plaquita que tengo aquí aquí tengo el robot a mi lado en este robot ya he hecho pruebas de ejecutar un modelo de TensorFlow de reconocimiento facial por ejemplo entonces ahí tienes una red neuronal funcionando en ese chip o sea no es no es la gran cosa si lo ves comparado con una Jetsu Nano la Jetsu Nano se lo lleva muy lejos obviamente pero pero es lo suficiente para que tú entiendas desde un punto de vista didáctico pero al mismo tiempo si estás utilizando TensorFlow si estás utilizando TensorFlow Lite si estás utilizando C si estás utilizando estos algoritmos que realmente y como realmente los utilizarías en un proyecto real por supuesto entra el tema de la física que realmente hasta con una pelota puedes obtener algún experimento de física pero en este tema del robot puedes entrar a las áreas como la cinemática del robot la dinámica del robot y puedes hablar de temas incluso de tópicos de robótica como la localización como odometría por ejemplo que es una técnica que ya no se usa tanto pero es interesante estudiar al inicio etcétera ¿no? que la odometría pues es poder detectar si yo estaba en un ángulo y le digo que avance 90 grados ahora a qué dirección apunto o cosas así o sea sin muchos sensores saber a dónde estás ahora o cosas así entonces puedes hacer muchas cosas con este tipo de robot que no es la gran cosa en hardware pero es suficiente para tocar tecnologías reales y precisamente qué tecnologías podrías aprender aquí bueno este chip puede soportar este chip no soporta Linux pero podrías utilizar una computadora con Linux para utilizar por ejemplo ROS en este caso y tener un nodo que sea este robot y este robot transmita datos hacia tu computadora y entonces haga lo que tenga que hacer el procesamiento a lo mejor así a bordo de la computadora pero poder combinar con cualquier módulo de ROS con este robot y eso es un gran avance porque significa que tienes un robot que es compatible con el ecosistema completo de ROS no sé si ya sabes que es ROS en este momento pero lo hemos hablado en otros meetups pero ROS es este como framework podemos llamarlo o sistema operativo si lo quieres llamar así que tiene todas las herramientas que se han estado utilizando en los últimos años para la investigación y desarrollo de unidades móviles que veíamos hace rato que es uno de los mercados con más crecimiento y con más potencial lo que son por ejemplo los robots tipo KiwiBot utilizan suelen utilizar ROS para funcionar y ROS corre sobre Linux y utiliza sobre todo Python C++ y en algunos casos puedes utilizar C entonces realmente podrías hacer proyectos con ROS con este robot y también como mencionamos hace rato correo un hartos que eso ya lo trae el fabricante también se puede probar con Zephyr que es otro sistema operativo para sistemas inmebidos que viene desde la viene apoyado desde la misma fundación Linux entonces se puede poner muy interesante porque es muy completo el sistema operativo y va a tener mucho soporte de la comunidad y se va a utilizar en proyectos reales profesionales etcétera y por supuesto ROS 2 sobre todo en su versión embebida se puede utilizar para comunicarse con este robot ya hay proyectos en internet utilizando la SP32 con ROS 2 y también con Zephyr y todo esto o sea esto no es no es invento mío ni estoy exagerando si se puede ahora falta hacer mucho trabajo para integrar todo eso en este robot sí pero de que se puede se puede ahora ¿qué otras cosas puedes aprender con ese robot? el desarrollo de firmware lo que es la programación de sistemas embebidos en este caso con C y C++ en este caso el framework oficial utiliza C si quisieras aplicar a lo mejor algún procesamiento de visión artificial con ROS podrías utilizar C++ en tu computadora OpenGL y CUDA en tu computadora para comunicarte con este robot y eso significaría que estarías entrando en temas de visión artificial que sí se utilizan en proyectos que incluso hasta Tesla y todas estas empresas que utilizan inteligencia artificial usan en su día a día ¿no? en términos de software podrías estar aprendiendo Python como lenguaje de programación con sus dos librerías más utilizadas que son NumPy y Pandas que son las más utilizadas para lo que es ciencia de datos machine learning etcétera y sobre todo podrías estar utilizando eso aplicado a machine learning ¿no? entonces la parte web la pongo ahí porque si planeo al menos cuando yo haga este tipo de proyectos incluir esa parte porque hoy en día en la industria ya no solamente se trata de construir el robot sino construir un producto como mencionaba hace rato con KiwiBot y necesitas hacer que los usuarios puedan interactuar de forma fácil que esto ya no sea solamente a nivel técnico de que nada más un ingeniero lo entienda sino que realmente exista a lo mejor un panel de control que exista una aplicación móvil etcétera ¿no? entonces por eso las puse ahí porque de hecho esta plaquita como tiene capacidad para conectarse vía Wi-Fi de hecho soporta ponerle dentro de ese microchip un servidor web y sí básicamente frontend para robots porque de hecho este robot hay proyectos ya en internet que usan la SP32 para hacerla un servidor web y ahí tener alguna pequeña página web que permita controlar a lo mejor el proyecto los sensores o los actuadores de lo que estén haciendo en ese momento ¿no? entonces se puede se ha hecho y se sigue haciendo ¿no? y se seguirá haciendo por eso también lo pongo no es no es invento mío en el caso de Machine Learning pues hablamos de que puedes aplicar todo lo que tiene que ver con OpenCV con TensorFlow puedes utilizar Google Collaboratory puedes utilizar Anaconda o Konda que es el proyecto para manejar notebooks de Python y con eso entrenar tus modelos que vas a utilizar o entrenar el modelo que vas a utilizar dentro del robot ¿no? entonces realmente es válido en el caso de OpenCV también podrías crear un nodo con ROS para que se comunique con tu hardware en el dispositivo ¿no? por la parte de simulación pues tienes ahí los dos simuladores que se suelen utilizar para el ecosistema de ROS realmente eso es más un proyecto futuro actualmente no hay no hay que este robot esté ahí pero podrías hacerlo ¿no? se puede completamente y se puede conectar y en el caso de hardware obviamente estarías aprendiendo la parte del chip que es el SP32 cómo se programa cuáles son sus características a nivel de hardware qué cosas puede hacer ¿no? cómo controlar a lo mejor su parte su Wi-Fi su Bluetooth cómo controlar los métodos de entrada y salida que tiene que puedes leer sensores que puedes mover actuadores etcétera ¿no? que puedes incluso comunicarlo con otros chips atrás trae una ranura para leer tarjetas micro SD por lo tanto también podrías aprender ese tipo de cosas y que además cabe destacar que el chip SP32 es ampliamente utilizado en proyectos de hobby por lo que vas a encontrar mucho material relacionado es muy barato por lo que vas a encontrarlo fácilmente en Amazon en Mercado Libre en páginas de e-commerce es como es muy utilizado también es fácil conseguirlo no solo barato sino hay disponibilidad en el mercado y es ampliamente utilizado en productos reales de IoT de una de las cosas entonces todo esto lo hace un chip ideal para aprender porque no es muy difícil de aprender y también para aplicar en proyectos que a lo mejor podrían convertirse en tu próxima startup o en tu próximo empleo ¿no? entonces es importante finalmente también entra el tema de que recientemente la empresa que hace SP32 está comenzando a adoptar un nuevo estándar que es el RISC-V y es muy probable que los chips en el futuro de SP32 funcionen con cores RISC-V en este caso todavía el que usamos todavía no pero RISC-V significaría comenzar a aprender algunas características que se utilizan a bajo nivel de hardware en lo que se conoce como el lenguaje ensamblador que es casi llegando a los ceros y unos de una computadora y eso significaría que podrías aprenderlo también con esta plataforma y no es que no pudieras aprenderlo con otras pero es que cuando trabajas con embebidos es un poco más fácil aprender estos temas que cuando trabajas cuando quieres hacer esto en una computadora entonces puede ser muy útil aquí finalmente protocolos protocolos de comunicación que se pueden hacer con hardware y cuadrado C comunicación serial comunicación vía USB por ejemplo de este robot bueno la plaquita trae su puerto USB soporta protocolos estandarizados industriales como es el CAN bus soporta TCP y IP por supuesto porque trae la capacidad de Wi-Fi y no solamente significa la capacidad de usarlos sino la capacidad de entenderlos significa que puedes usar la librería o ponerte a estudiarla y entender cómo funciona por dentro TCP y IP cómo funciona por dentro o al menos cómo utilizas en un proyecto el buscan por ejemplo y eso significa la posibilidad de aprender muchas cosas de redes de internet de cómo funcionan estos protocolos solamente utilizando pues este robot o sea realmente puedes utilizar hasta donde la imaginación te dé con este robot y realmente entender muchas cosas cómo hacer un servidor web cómo hacer un cliente web cómo utilizar un protocolo de IoT que se llama MQTT etcétera todo esto con un robot que de momento está por debajo de los 100 dólares de costo y que se está previendo que si se hiciera una placa ya a la medida es decir en lugar de comprar la SP32CAM y todas las piezas por separado a lo mejor se podría hacer una única placa y comprar por mayoreo etcétera a lo mejor podría quedar incluso por debajo de los 50 o hasta de los 30 dólares en un buen momento económico pero difícilmente pero se podría lograr que baje de los 100 dólares entonces significa que por mucho menos de lo que te cuesta un kit ya actualmente con otro tipo de hardware puedes acceder a este tipo de áreas de conocimiento como mencionaba repito no vas a tener la misma capacidad que tendrías en una Jetsune Nano en una Raspberry Pi esto no es una computadora es un microcontrolador pero es lo suficientemente potente para que puedas aplicar algunos de los conocimientos que si vas a utilizar en la industria con esta plataforma eso es lo más importante creo yo y finalmente cómo contribuir la verdad es que falta mucho por hacer en este proyecto y definitivamente te puedes poner en contacto conmigo pero la verdad es que también falta mucho organizarme y organizar en general la comunidad así que quiero darte cuatro puntos importantes sobre cómo contribuir son los siguientes uno aprender para enseñar en este momento muy pocas personas tienen el conocimiento para esto y para poder hacer que esta plataforma educativa funcione necesitamos educadores que sepan enseñarla para eso tienen que aprender primero todas las tecnologías que ya mencioné entonces para poder enseñarle a las próximas generaciones necesitamos aprender primero ese es uno número dos descentralizar no puede depender solamente de mí yo aquí acabo de lanzar la idea y si mañana desaparece el robot por algún motivo se me echa a perder la plaquita o cualquier cosa no quisiera que esto simplemente muera quiero que a partir de este momento que yo le acabo de comunicar si a cualquier otra persona se le ocurre que quiera hacer una copia y sacar su propia versión adelante lo más importante de esto es que más gente lo tenga no que el robot Slatam tenga el control de este proyecto ni mucho menos y comenzar a hacer sobre todo comenzar a ejecutar porque conforme más pase el tiempo más es la distancia entre los países que tienen capacidad tecnológica para estas cosas que tienen acceso al conocimiento y las que no y en la medida en que podamos ir poniéndolos al corriente lo más pronto posible significa mejor y también es un consejo de no esperarse tener un producto perfecto un proyecto completamente hecho sino con lo que tenemos comenzar y con eso crecer poco a poco les recuerdo la foto que veíamos hace rato del KiwiBot hecho con una canasta y que se le veían los cables y nada más un parche ahí con un bigote y después lo que llegó a hacer pero para hacer algo hay que comenzar a hacerlo y finalmente hacer comunidad de colaborar no podemos quedarnos solamente con la idea de que ok ya sé qué hacer lo compro y lo hago y me lo quedo no tenemos que comenzar a hacer comunidad tienes que hacer que el conocimiento que generes con esta plataforma puedas aplicarlo en cualquier es decir que puedas compartirlo para que cualquier otra persona lo pueda aplicar y eso incluye poner y dedicar tiempo y dinero y recursos en general entre las personas de la comunidad a hacer contenido de calidad educativa relacionado con esto a hacer más contenido de programación de hardware de todo esto pero mi propuesta aquí en este todo este proyecto es que lo hagamos alrededor de este kit tratemos de que todas las personas que estamos viendo este están viendo este video usemos este mismo kit para que para que entonces las personas de latinoamérica puedan comprar un único kit a bajo costo y todos los tutoriales que encuentren disponibles puedan ejecutarlos en ese mismo kit ya sea que los haya hecho x o y comunidad que se pueda entonces esa es la invitación desde la descentralización y desde la ser comunidad al mismo tiempo ¿listo? por supuesto que colaborar ayuda si en lugar de tener 20 copias del proyecto tenemos una única copia centralizada con todos los recursos eso ayuda mucho a las personas a aprender y es importante que busquemos la forma de hacerlo pero no quisiera que se quede en que como ya no hubo un repositorio central o algo así entonces ya no se hizo nada al contrario descentralización porque esa es la forma en que podemos hacer que esto sea resiliente que si el día de mañana Robot Stratum no puede continuar el proyecto cualquier otra comunidad puede hacerlo ¿listo? y esto es de las personas y fin eso es todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias